Música Paradise Music Festival Puede ya considerarse el primer gran evento del verano 2014 de Gran Canaria Que ha logrado concentrar a más de 5.000 jóvenes Llegados desde todos los rincones de la isla, de las islas vecinas e incluso de la península Amantes de una propuesta de música electrónica de calidad De la mano de 20 artistas, DJs, gogos, dos escenarios y 12 horas de Not Stop Music El pasado 15 de agosto en las instalaciones del Parque Lago Taurito del municipio de Mogal Un festival realizado gracias a la colaboración del reconocido grupo internacional Diosio Matiné Y la organización de la cadena Paradise Hotel and Resort La organización ya ha puesto en marcha una nueva edición Será una realidad en el calendario de eventos turísticos Y que ponga el nombre de Gran Canaria en el lugar que se merece La pasada semana en Aguas de la Bahía de Puerto Rico Tenía lugar la 25ª edición del Memorial Joaquín Blanco 40 fueron las embarcaciones que participaron en este evento más que consagrado Organizado por la Escuela de Vela de Puerto Rico, la cual lleva su nombre Por ser su fundador y uno de los impulsores y baluarte de los deportes acuáticos en Gran Canaria Y de la Vela en especial a todos los niveles Al margen de su carácter competitivo en la prueba Lo más destacado en la misma se centró en el recuerdo Y en la oportunidad que un año más se brinda Para vivir unas jornadas de esparcimiento y reunión Dedicada a toda la familia de la Vela